Este año el festival ha contado con la colaboración especial de Irascho, junto con las ya tradicionales bandas locales como Martes de Madrugada y Harvest. Que bueno, cuente con uno para estos temas y más en cuestiones que siempre haya niños de por medio y más todo lo que se pueda demostrar de manera así gratuita para apoyar a esta gente en la leche, es lo máximo. Es súper satisfactorio participar en este tipo de eventos y estamos aquí para lo que sea, estrenamos conjuntos y bueno, con ilusión, yo creo. Todo lo recaudado va destinado a mantener los proyectos que la asociación viene desarrollando en Castilla-La Mancha con las familias de niños con cáncer. Sirve, digamos, para apoyar los trabajos que hacemos con los psicólogos de la asociación, los trabajos que hacemos a nivel de formación y educación, incluso intentamos apoyar a las familias más desfavorecidas económicamente y sobre todo seguir cumpliendo al 100% con el proyecto de los pisos de acogida. Antes del concierto se pudo ver diferentes muestras culturales como monólogos, una exposición de fotografía creada por Alberto de Gracia o piezas de artesanía elaboradas por jóvenes artesanos de la propia localidad toledana.